7º Concurso Nacional de Globos de Papel de China Ven e inscríbete, habrá diferentes premios y diferentes categorías Este es uno de los mejores eventos nacionales que se llevan a cabo en el municipio de Olintla, Puebla Asimismo, dentro del 7º concurso se llevará a cabo el 2º Festival Cultural donde habrá música y danzas de la región Se espera la participación de personalidades de Colombia No te lo puedes perder, fecha 21 y 22 de noviembre a partir de las 10 de la mañana Invita el ingeniero Héctor Serrano Cholula